Bueno, llegamos a comer el almuerzo aquí en este restaurante vegetariano. Y nos vamos a bajar del carro, del carro que este carro no es mío por si acaso. Yo no tengo nada, no tengo ni a dónde caerme muerto, soy un muerto de hambre, soy un miserable. Aquí está el restaurante, se llama restaurante vegetariano Juan In Sai. Este restaurante de aquí hay una chinita, aquí ya vamos y aquí llegamos a comer nosotros. Y aquí llevo con mi esposa a comer, llevo a comer de repente, una, dos, tres veces a la semana. Me da en el carro. Creo que la gente cree que tengo plata porque este carro no es mío, este carro es de mi mujer, soy el chofer nomás. Bueno, vamos a ver, yo no tengo nada, soy miserable. Vamos a llegar a comer el restaurante. Vamos a ver que ahí está el restaurante. Ve, está el restaurante. Aquí está, no sé, ahí dice bien. Bienvenido al restaurante Secleto. Bienvenido al restaurante, vea, bien bonito el restaurante con las plantitas. Bien chévere, bien bacán, buen ventilador, bien bonito, mire este restaurante, bien chévere. Amigo, buenas tardes, buen provecho. ¿Qué tal la comida? Saludos. Sí, chévere. Un saludo para la página Mario Cabezas del Team. Saludos, muchos saludos. Gracias. Secleto. Buenos días, muy tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes de comer? Comida. ¿Comida? Está rico. Todo está listo. A ver, dígame, ¿qué tienes? Guatita. Ensalada de aguacate. Ensalada de fruta. De aguacate, ensalada de fruta. Magnita. Guatita. 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 Arroz. Arroz. Lenteja. Tortillas de yuca. Tortillas de yuca. Tortillas de, ¿cómo? Acerca. Acerca. Sopa de quinoa. Sopa de quinoa. Bien. Ah, y también jugo. Jugo de limonada, de borracha con naranja, leche de soya. Limonada con naranja, leche de soya. ¿Qué? O le gusta el té. O me gusta el té. A ver, dígame guatita. A mí me da guatita. 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 ¿Qué es una porción de guatita para ella? Ok, ya. Guatita con, veo una porción de guatita para mi esposa. A ver. Guatita. Guatita. Eso. ¿Qué más? Deme el arroz con el arrocito. Claro. Ok. Arroz. Ensalada de aguacate para cargar la máquina. Ok. Ya. No, croma. Ya, a ver, esta vez, eso, ensalada de aguacate. Todo vegetariano aquí. La guatita con carne de soya. La guatita con carne de soya, ¿no? Sí, carne de vegetariano. ¿Usted hace la soya? No, este es comporado, es importado, sí. Ah, ya importado, ya. Sí. Me da que, ¿de qué es esta tortilla? Tortilla de yuca. Tortilla de yuca y esa, y una tortilla de esa. Ya. Satisfencio. La sopita, ¿eh? La sopita. ¿Usted es casado o soltero? ¿Por qué le encanta este tema? Secreto, secreto. Es que para que diga secreto, a ver. Secreta. Secreta, secreto, dice. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para la página Mario Cabeza de Tim. Saludo para la página Mario Cabeza de Tim. Ya. Saludos a todos. Gracias. Todo bien, vea. Estamos bonitos. ¿Qué dice mi hermano? Le pongo un saludo para la página Mario Cabeza, vea. Venga, usted se le viene a comer aquí. Sí, sí. Saludo para la página Mario. Y qué tal esta comida? Buena, buena, buena. Sí, sí. Buena, chévere. Allá, bacano. Vea, aquí estamos haciendo la señora secreto. Puro secreto, no quiere decir nada. Dame engaño en el jugo. No, ese remolacha con... Sí, con naranja. Ese remolacha con naranja, pura sangre, vea. Aquí estamos comiendo, estamos comiendo, es barato. ¿Cuánto vale el almuerzo? Dos dólares setenta y cinco. Dos dólares setenta y cinco, ahí está. Sí. Ya, gracias. Gracias. Que Dios me la bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.